Saludos, no paran señores, la forma de actuar, de pelear, los policías, los ciudadanos, esto es todos los días, no hay descanso señores, quizás algunos van a entender que nosotros le damos como demasiado a esto, pero es que esto hay que pararlo, debe haber mejor comunicación, mejor coinonía entre los ciudadanos y los policías, para que ustedes vean que no es un invento mío, miren este video. El niño que quita de mi, a ver yo el niño, mira. ustedes acaban de ver en este vídeo esta es una muestra real del comportamiento del ciudadano totalmente extraña y yo pregunto estas muchachas las señoras estas jóvenes con qué intención con qué plan se subieron en la camioneta claro al principio este policía estos policías tiraron a este hombre en la camioneta como que fuera un saco como que fuera un saco de basura un saco de una funda llena de de víver pan lo tiraron esposado no podía ni siquiera poner la mano para evitar un golpe porque es otra cosa yo estoy de acuerdo aunque la policía haga su trabajo pero la policía está haciendo que el estado pague mucho dinero en medicina a presos y a gente que ellos golpean innecesariamente porque dígame usted cuál era la necesidad que tenía este policía de golpear este muchacho y tirarlo así ahora me voy al otro lado hablemos de la ciudadanía tenemos que tener una ciudadanía responsable señores lo que está pasando en nuestros barrios lo que está pasando alrededor de nosotros no son cosas buenas esto que vemos en el vídeo es una muestra de cómo la ciudadanía no respeta no cree en la policía usted dirá pero la policía se ha reformado la policía ha mejorado si muchísimo han habido cambios positivos un paquetón pero hay unos policías como estos que están ahí que a veces se permiten que le falten el respeto se ganan que le falten el respeto su comportamiento hace que el ciudadano no sólo que no lo respete sino que le falte al respeto que lo humille que le diga malas palabras y lo peor de todo que no confíe ni cree en la policía estas ciudadanas que ustedes ven que se están montando en la camioneta lo hacen porque entienden que si eso fue delante de ellos que tiraron a ese muchacho ahí probablemente cuando lleguen allá lo traen en el cuartico de los golpes y eso es lo que yo entiendo que ellos no quieren vayan comentando sobre este tema porque también yo quiero decir otras cosas pero quiero parar porque yo no sé cuál es el miedo que tienen los ciudadanos de ir a la policía en los barrios de nosotros está bastante peligroso la gente no quiere ir preso la gente no quiere que lo detengan enredada antes era lo más común ya hoy la gente prefiere y será tiro con los policías para no ir a la cárcel para no ir a un destacamento detenido porque no hay confianza y esto debe de revolver esto debe volver porque el presidente está haciendo un gran trabajo la policía a través del ministerio interior y policía está haciendo un gran trabajo y esto también hay que tomarlo en cuenta vayan comentando sobre este tema y dando like que les voy a hablar de otro en san pedro de macorís agentes policiales adscritos a la dirección regional sureste de investigaciones criminales de crim apresaron una banda dedicada a cometer robos en residencias de nacionales chinos en esa provincia los detenidos son john michael peña javier de 20 póngame la foto primero póngame la foto señor director yo voy a ir dando los nombres john michael peña javier de 28 años wanda margarita cabrera vargas de 44 años por dios una señora que lo que tiene está teniendo sus hijos sus nietos y miren qué anda tomás bienvenido alba alias el mocho de 33 años estos residentes en la ciudad de santo domingo y joan en manuel santana alias joan el vale de 33 años este sierra de san pedro de santa fe según el informe preliminar mientras los agentes investigadores realizaban labores de investigación e inteligencia lograron localizar y apresar a los tres primeros en mención en el municipio de boca chica mientras que el apresamiento del apodado joan el vale se produjo en la provincia de la alta gracia yo no sé quiénes son estas personas estos cuatro pero es muy delicado este tema señores los chinos son muy unidos y estos robos a ellos hace que la gente le caiga atrás se ponen para ello se pone para ello la policía porque los chinos tienen mucho poder en la república dominicana estos supuestos antisociales estaban siendo activamente buscados mediante orden de arresto número 0 2190 2024 en perjuicio de los nacionales chinos jirui liu y yanchao sen por robo a mano armada en sus residencias oigan bien ubicadas en esta ciudad además por la comisión de diferentes hechos delictivos y casos pendientes con la justicia en la romana boca chica y la alta gracia entre otros a los antisociales les fueron ocupados siete teléfonos celulares diferentes marcas de vehículos diferentes celulares de diferentes marcas el vehículo nata new rice color gris una jipeta marca kia modelo sportage color gris y el vehículo marca honda civic también color gris en los cuales se transportaban utilizaban para cometer dichos robos ya ustedes saben cómo son estas cosas señores lamentablemente estos no respetan a la ciudadanía no respetan a la gente y tienen que caer en estos errores ahora ustedes qué opinan qué creen de este caso comenten compartan este vídeo suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram facebook y twitter como arroba 829 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo y